Hola, mi nombre es Víctor Méndez y tengo el placer de darle la bienvenida a esta formación en robótica educativa en nuestros espacios de Infocentro a nivel nacional, con nuestro programa Cedringeros Científicos en el marco de la misión Dr. Humberto Fernández Morán. Empecemos juntos esta incursión y aventura a la robótica educativa. Al participar en nuestros cursos de introducción a la robótica, los jóvenes van a poder aprender diversos temas relacionados a estas áreas. Por ejemplo, la programación en su diverso lenguaje como Python, C++ y Scratch para la movilización de nuestros equipos robóticos. Además, van a poder aprender la sinergia entre los componentes mecánicos y electrónicos que dan movilización a estos circuitos. También, nuestra misión es buscar que los jóvenes difundan el conocimiento aprendido y amplíen esto para el desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio del país. Estamos agradecidos de que puedan compartir con nosotros este proyecto tan importante. mediante su participación en el mismo van a poder desarrollar y impartir los conocimientos necesarios en el área de robótica para que llegue este conocimiento a través de todo el país en nuestro espacio. Infocentro en avanzada tecnológica.